El increíble mundo de Gombal 2002 presenta Ah, podemos ir a The J Queen Vamos a The J Queen No, Gombal Darwin, vamos a ir a la de Blue y a ver a Victoria con su pastel No estén chingando con eso, Gombal Darwin, los vamos a ir a la casa de Blue Odiamos esperar Darwin Bien odio esperar Gombal Darwin, vamos a destruir el pastel de Victoria, jajajajajaja Ah, Gombal y Darwin, destruyeron mi pastel Ah, Gombal y Darwin, como se atreven a destruyeron el pastel de Victoria gracias a Uxtares Ya no vamos a dar los regalos ni decir feliz cumpleaños Gombal y Darwin están castigados por 3 semanas